¡Habernos enamorados! ¡Habernos enamorados! ¡Ay, qué rico! Y yo trabajando. Quizá no supe hablar cuando dormí Hubo algo en tu mirada que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Mas cuando quise hablar, alguien cantó El sol bailando más alrededor Mientras miraba yo, frente a los dos Sentía que en la luz, y era tu voz Cuanto de acarición Mientras miraba, de pronto comprensí Que mi orgullo fue el que se hirió Yo vivo de aquí, junto a tu lado Como antes, ya pasó Y ya no supe hablar cuando dormí Mi mente controló, mi corazón El precio que pagué, fue el verte así Y cuando se abrazó, alguien cantó Cuando perdí tu amor Alguien cantó Alguien cantó ¡Gracias!